De cuello negro Me quedo con la voz de Don Oscar Don Oscar Centeno, bienvenido a la semifinal Estar en la semifinal me siento, no sabes, mi cabeza es una revolución de emociones Felicidad, nervios, con ganas de aprender más y de entregar todo En el momento que Daniela dijo mi nombre, que pasaba la semifinal Es como cuando recibes un bálsamo Y que respires y quieres absorber todo eso Y te llenas de alegría La voz sinio para mí es Es como cuando tú llegas a una fiesta Y en la fiesta te hacen un regalo Y te sientes como el agasajado de la fiesta Y eso te sintiendo Siento que he encontrado ese truquito Para poder llegar a las semifinales Y de repente a la final Porque haciendo caso a las recomendaciones de Daniela Me ha dado muy buenos resultados A pesar de la edad que tiene ella Tiene un conocimiento, una gama de conocimiento impresionante Ahora sí es el momento de refrescarnos Con Big Cola Nos invita a disfrutar lo bueno de la vida Y de lo bueno, bastante A disfrutar, pero sobre todo a compartir Porque siempre se disfruta más si se comparte Y es que compartir nos da, nos suma, nos une ¿Ya conocen la nueva Big Cola en lata? Está buenísima Pídela en tu bodega favorita Y si estás en Lima Llegan hasta la puerta de tu casa A través de www.agedelivery.pe Con delivery gratis Nicola, compartir terra fresca Me gusta esa imagen de Don Oscar Centeno Me siento como el agasajado de la fiesta Y así es, esta fiesta es para ustedes Hoy los entrenadores deciden A quién llevan a la gran final Solamente uno por equipo se quedará para la gran final Pero la gran final es usted A través de su votación Quien decide finalmente Quien levanta el trofeo Esa noche Le deseo mucha suerte Maestra Eva Una canción que a usted le gusta mucho también Dicho sea de paso La noche de tu ausencia Canta Don Oscar Centeno Fría es la noche de tu ausencia No hay color en tu presencia Y hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se consume En un azul En un azul Y muere mi nombre Porque lo callaste tú ¿Dónde fuiste a andar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu orgullo mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste En que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la luz O mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces Es invierno Y el recuerdo Es un calvario Y en la cruz de tu partida Va alejándose mi vida Sin tu amor Y el recuerdo Es un calvario Y en la luz Y en la luz De tu partida Va dejándose mi vida Sin tu amor ¿Dónde fuiste a andar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido Mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste En que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia O mi llanto Me nublaron tu figura Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces Es invierno Y el recuerdo Y el recuerdo Es un calvario Y en la cruz de tu partida Va alejándose mi vida Sin tu amor Y el recuerdo Es un calvario Y en la cruz de tu partida Va alejándose mi vida Y va muriéndose mi vida Y va muriéndose mi vida Sin tu amor Fría es la noche Fría es la noche De tu ausencia Don Oscar Centeno Don Oscar Centeno Puso de pie a los entrenadores Yo debo reconocer El profesionalismo De Don Oscar En una semifinal Capió muy bien La situación que se dio Al inicio Y lo resolvió Como todo un profesional Lo felicito Y eso se llama Trabajo en equipo también Trabajo en equipo también Y usted sabe por qué lo digo Y la banda también sabe Por qué lo digo Mucha suerte Don Oscar Mucha suerte Vamos con la devolución Tony Zuccar Bueno Don Oscar Yo no voy a hablar De ningún error musical Ni nada de eso Porque sabes que Eres un maestro Y haces lo que te dé la gana Con tu voz Y con la canción Si es la primera vez Que cantas un vals No me imagino Qué pasará Cuando sigas cantando valses Y te hemos escuchado Cantar baladas Salsa Vals Y había momentos Donde tu voz Parecías un cantante De ópera O sea literal Con una proyección Impresionante Y nada Te felicito Eres un ultra Profesional Y un cantante Que va a impresionar siempre En cualquier escenario Felicidades Muchas gracias Gracias Tony Joaquín Lucía Los escucho Si Oscar La verdad Tienes una voz Tan particular Tan personal Con una calidad Y una Que yo cuando recuerdo Que estuviste En terapia ¿No? Con respirador Estuve en UCI Estuve en UCI Por el tema de COVID Increíble Lo bien que has Atravesado Esa situación Y que ya quedó Y ya pasó Pero aquí en el escenario Si hubo algo raro Que hubo algo raro Pero lo sorteaste Y lo atravesaste Como todo un profesional Seguiste Y lo hiciste Maravillosamente bien Como cada una De tus presentaciones Gracias por ese talento Increíble que tienes De verdad Muchas gracias Joaquín Sí, no Solo decir Que era una canción Muy difícil Llena de armonías Y de notas Con una afinación Perfecta Prácticamente Que tienes Y un color de voz Y una calidez Interpretativa Única Realmente Así que Estás para cualquier cosa Muchas gracias 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 Pimpinela Maestra Eva Yo aquí Corroboro La idea Que tengo Yo siempre digo Que nosotros Los intérpretes Los cantantes Somos angelitos Que manda Dios Para poder hacer feliz Al resto del mundo Y tú Eres un ángel más Mira lo que has superado Tenías que estar aquí Y tenías que cantar Ese tema Que tanto le gusta A mi padre Gracias Oscar Lo has hecho Muy bien Te felicito Muchas gracias Muchas gracias Don Oscar veo ahí Sus ojitos llenos del aire Y más mucha emoción ¿Qué le pasa por la cabeza En este momento? Agradecimiento Mucho agradecimiento Y de nosotros A ustedes también Gracias Gracias a cada una De las voces senior Que han participado En esta temporada Serán parte De esta familia De esta familia siempre Dani Es tu voz Es tu equipo Semifinal Solamente hay dos voces Por equipo La tuya es Caridad Y don Oscar Y en breve Tendrás que decidir Por una Clasificar solamente a una Vamos con la devolución Para don Oscar Don Oscar Yo lo único Yo lo único que tengo Por decir Es que Estoy muy orgullosa De usted De De su entrega De su pasión De su corazón Es muy poco Probable En estos tiempos Ver que un hombre Se emocione Así de mucho Que un hombre Duda de sí mismo Y usted es así Es puro Se sube al escenario Sin pretensión alguna Que no sea Vivir la experiencia Seguir aprendiendo Ir escalando Poco a poco Bien lo decía Su esposa De esta salimos Porque salimos Y lo acompañó Hasta el final Y aquí está Quiero agradecerle a ella Por haberme regalado El honor Y el privilegio De conocer a un hombre Gigante y maravilloso Como usted Me llevo El mejor de los recuerdos Y la mejor enseñanza De esta presentación Porque es así Como uno debe de continuar Creo que cuando Uno se sube al escenario El error de uno Es el error de todos Y se tiene que defender Como tal No importa lo que pase Se caigan las luces Se apague todo Son un equipo Es un equipo Y de eso se trata Lo aplaudo de pie De corazón Y le digo una vez más Gracias por haberlo Por haberme escogido a mí Y estar en este maravilloso equipo Es un honor